Señores y señores, en estos momentos me encuentro en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco la cual cada año es sede de una rivalidad bastante interesante en el fútbol mexicano Así es, los dos equipos principales de la ciudad de Guadalajara cada año se enfrentan y muestran su rivalidad a tope y es una rivalidad que cada semana, cada semana que hay un clásico, estos dos paralizan a la ciudad entera Aquí, desde la rotonda de Guadalajara, iniciamos este impresionante y majestuoso video Así que, nos vemos en el estadio Y pues ahora ya nos encontramos en el estadio Akron Está completamente lleno, realmente ayer extrañaba ver el estadio Akron así con esta cantidad de gente, con esta asistencia tan impresionante con la que vimos hoy Señores y señores, estamos a nada, que Chivas y el Atlas salgan al campo Y hoy, señores y señores, gana el mejor equipo de México El rebaño sagrado, sí señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vélate, pulido! ¡Venga nomás, qué buen baile! ¡Venga, venga, cone! ¡Bueno, cabrón! ¡Ah! ¡La madre! Primero del año, venga, hijos de la chinada. ¡Gol! ¡Venga, 1-0! ¡Gol! 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 Ok, se acaba de estrenar Alexis Vega, ya hizo su primer gol. Acaba de mojar el primero en Chivas, el primero en muchos. ¡Bien, Alexis! ¡Bien! ¡Nuestro refuerzo bomba! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bien! ¡Bien! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otro gol de Alexis Vega, güey! ¡No mames! ¡Alexis Vega, te amo, perro! ¡I love you, piche Vega! Creo que hay que decirlo, Alexis Vega. Se estrena muy bien. Dos goles. Excelente, Vega. Dos a cero se encuentra esto. Chivas nominando, como siempre, en todos los clásicos. ¡Bien! 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 Ok, se termina el primer tiempo. Chivas dos a cero. Partido totalmente dominado por el Guadalajara. Dos goles de Alexis Vega. A ver qué pasa el segundo tiempo. Sí, venga. Ahora se arranca el segundo tiempo. ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Cabrón, Güeyy! ¡No mames! Como si esto es un golazo! ¡Bien! ¡Ay, Gian! ¡Ayy! ¡Cabrón! Quinto charalita es una verga. Como la de Xaylle, más o menos. No mames, 3 goles, 3 goles de Vega, 3 goles, no mames, Vega eres una verga, no mames, esto se pone de 3 a 0, atas, nada, la barra 51 acaba de ser una pendejada, de ventaron a vengar a la parte de abajo, una pendejada, ya la verga, vete los de por vida de aquí, no más mugrosos en el estadio Akron, venga, ahí tiene esquina a favor de la chivas, señoras y señores estoy haciendo algo muy arriesgado, estoy yendo al baño en medio partido, lo bueno que hay televisiones y me puedo entrar de que si hay un gol, una falta y todo ese pedo, ahorita les muestro, vean el baile que le ponemos al Atlas, así es, puedes venir con calma, igual hay televisores en casi muchas partes del estadio y es algo chido de la modernidad y tecnología que aporta el estadio NILIVE a las nuevas generaciones en arquitecturas deportivas. excelente, aquí se acaba. papá gana 3 a 0, golea al Atlas porque yo lo mato, así es como se vio un clásico en el estadio Akron con el día de espectacular por parte de la chivas y Alexis Vega refándosela con sus primeros tres goles en Guadalajara, así que chivas y Guadalajara están de fiesta en estos momentos, así que hay que continuar. me gusta mucho la cara de felicidad que tengo en estos momentos señores y señores, pues bueno ya me encuentro aquí en mi casita ya es por cierto ya muy tarde, ahorita tengo que seguir despierto, desvelarme otra vez más porque tengo que editar este video señores señores, para que lo vean a tiempo. señores y señores que gran partido y que gran forma de estrenarse este Alexis Vega con un hack trick preciosos esos tres goles señores y señores y por cierto les tengo un anuncio muy importante, así es regresan los sorteos a la página del equipo rojiblanco MX, las bases están en la página del equipo rojiblanco así que sigan a todos los integrantes, aquí están todos sus canales, sus páginas y todo eso para que los vayan y los chequen. señoras y señores, vayan y concursen por ese jersey y por otros artículos del Mundial de Clubes porque a lo mejor tu amigo que me estás viendo en estos momentos puede ser el afortunado que se lleve ese jersey o esos artículos del Mundial de Clubes, yo soy Franklin y chavos y los mando un saludo, un beso perro intenso y a Ramón y nos vemos en otro nuevo video, bye.